Y abre, abre, abre Y abre, abre, abre Y abre, abre, abre Aquí Ven con tu corazón Para ver tu pura puerta Ven, no tengas miedo Yo te voy a proteger Si abre, abre, abre Si abre, abre, abre Si abre, abre, abre Si abre, abre, abre corazón quiero que sepas que te quiero quiero que sepas que estoy aquí nunca 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 te dejaré Y nunca, nunca, nunca Y nunca, nunca, nunca Y nunca, nunca, nunca Y nunca, nunca, nunca Te olvidaré Amén. Amén.